Este es un corrido pero de esos bien malandros Fue al buen compaizaí que siempre la anda zumbando Junto con su esposa la Yes anda rifando En las buenas y en las malas siempre lo ha acompañado Pura gente fina del Guajuco State Bien representado luego como la ve Saludos para el Tannis, un firme carnal No importa lo que pase, él siempre va a estar Gente bien prendida que se la pasa volando Saludos pa'l tintero que siempre andan rifando Isaí, Santillana, conoce el business Un vato bien firme, un vato bien humilde Un perro de guerra bien prendido donde ande Le gusta la fiesta y le encanta el desmadre Betillo de la Indepe y el Pepe Garza Saludos pa' sus locos, ya saben que tranza Pa' David el Cholo no se le olvida Un firme saludo para toda su familia Para toda su familia Estilo Regio Montano, siempre andar rifando En los barrios más pendidos siempre andar zumbando Siempre andar zumbando Estilo Regio Montano, siempre andar rifando En los barrios más pendidos siempre andar zumbando Siempre andar zumbando Cotorreando a huevo Desde Monterrey hasta el centro del país Un chingo de locos le saltan por Isaí Saludos pa'l maleote y también pa'l látex La pinche loquera a como les late Agarra cotorreo de carrera larga Puro cuadro chico, no ocupa tanta banda Mucho envidioso, tira mucho verbo No llegan de frente, les faltan huevos Un trago para el suelo, pa' compas caídos Un trago para el suelo, pa' todos los bandidos Así va el corrido, sin decir marcas Porque después nos visita la flaca Estilo Regio Montano, siempre andar rifando En los barrios más pendidos siempre andar zumbando Siempre andar zumbando Estilo Regio Montano, siempre andar zumbando En los barrios más pendidos siempre andar zumbando